Buenos días, un domingo precioso aquí en Meanfunes, un domingo hermosísimo. Espero que vos puedas disfrutarlo también hoy, espero que veas lo bueno, espero que elijas hoy disfrutar, espero que elijas hoy pasar un día hermoso, porque es tu elección, tu elección es hacerlo. Vos podés elegir hoy, si hoy amás, si hoy compartís tu día con las personas que son tus familiares más cercanos, las personas más importantes en tu vida, si vos elegís dejar una mochila pesada que llevas cargando, llena de amargura, llena de tristeza, llena de rencores, llena de dolor, o elegís vos hoy amar, hoy perdonar, hoy levantar los ojos y decir adiós, gracias, porque si vos me has perdonado, yo también puedo perdonar a otros. Hay un dicho en el mundo que dice, no soy Dios para perdonar, que lo perdone Dios. No, vos tenés que perdonar, sos vos el que tenés que elegir perdonar. Y eso de que no podés perdonar es una mentira, no querés hacerlo. Pero si te das cuenta que esa falta de perdón, que ese rencor, que esa amargura van a destruir tu vida antes que la de los otros, si podés ser un poquitito inteligente y darte cuenta, hoy puede ser un día hermoso para vos, donde lo vas a aprovechar con tus seres amados, no dándoles un tiempo a las corridas, sino un tiempo precioso de calidad, de amor, de comunión, elegí hacerlo hoy. Hoy es un día bellísimo. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propios problemas. Pero somos nosotros los que elegimos cómo vivimos y cómo encaramos cada una de esas preocupaciones. Todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, todos tenemos caídas terribles. Pero depende de cómo encaremos la vida luego de esas caídas, cómo será nuestra vida. Levantá los ojos al cielo hoy, porque hoy es un domingo, un día hermoso para ir a la iglesia, para visitar personas amadas. Ir a la iglesia está muy lejos de ser un programa aburrido. Es hermoso poder cantar a Dios con el corazón, porque Él es el único que escucha, no lo que desafinás con la boca, sino lo que pones en tu corazón. Él ve a los adoradores en espíritu y en verdad. Es un día bello para hacerlo. Es un día bello para compartir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con las personas que amás. Hoy es un día bellísimo para hacerlo. Está en vos la decisión. Decidí vos, decidí vos. Y te vas a dar cuenta que no hay necesidad de irse de vacaciones para disfrutar de la vida, porque la vida está hecha de pequeños momentos. Si vos vas a una fiesta, la fiesta durará un par de horas. Pero vos podés hacer que tu vida sea una fiesta llena de gozo y de paz, una paz y un gozo y un amor que solamente lo puede dar Dios en tu corazón. Dejá la amargura de lado, sacate esa mochila, tirala. Viví con fe, viví con esperanza. Aceptá el amor de Dios. Dios no le vuelve, va a la espalda. Hoy es un día hermoso para compartirlos con las personas maravillosas que Dios ha puesto alrededor. Hoy yo lo disfrutaré, amando a mis seres amados, con toda mi alma, con todo mi corazón, orando a Dios por ellos, compartiendo aún con los clientes que vengan a visitarme, con las personas que estén cerca mío. Y diciéndole en lo posible y todas las veces que pueda que los amo mucho. Así también los amo a ustedes. Y espero que ustedes puedan compartir el amor de Aquel que nos amó primero, que nos amó aún llenos de defectos, llenos de faltas. Que nos amó más aún llenos de defectos y llenos de faltas. Abrí tu corazón. Abrí tu corazón. Porque hay amor para tu vida, hay alegría y hay gozo. No lo desprecies. No lo desprecies. Hay cosas que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. Son demasiado caras para comprarlo. El amor de Dios no tiene precio. Y el amor de cada una de las personas que está a tu alrededor tampoco tiene precio, porque aun cuando tengas plata no podrás comprarla nunca. Entonces disfrutarla. En el nombre precioso Jesús, ruego que hoy sea un día lleno de bendición para tu vida. Este video es también para mi hija, que cumplió 15 años ayer y que no estuvo conmigo, estaba casi a mil kilómetros. Y también para un hermano que amo con mi alma, que tuvo unas palabras de bendición muy grandes un día para mi vida y que hoy su madre ha partido con el Señor, para mi hermano Enrique. Dios te bendiga mucho.